Hola amigos, muchas gracias a la invitación que me ha hecho el Centro de Ética Judicial para poder platicar con ustedes acerca del derecho a la vida privada en la era digital. Sin lugar a dudas, un tema apasionante que ha de alguna manera revolucionado lo que sabíamos acerca de la vida privada. Este derecho a la vida privada que estaba circunscrito quizás a las injerencias que podía hacer la autoridad o a las injerencias que podría hacer los medios de comunicación tradicionales, pues ha quedado totalmente superado con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Este derecho a la vida privada hoy supone unos retos que antes jamás nos hubiéramos imaginado. Tú piensa, por ejemplo, todo lo que hace la tecnología contemporánea respecto a la cantidad de información que tú le provees y que maneja, que transfiere y que en muchísimas ocasiones permite injerencias arbitrarias a este derecho a tu vida privada. Desde luego, el tema de la vida privada no es un tema nuevo. Desde luego que hay algunos autores que suponen que la intimidad, la privacidad es una piedra angular del desarrollo de la personalidad. En ese sentido, tenemos autores como Pérez Luño, Proser, Rayman o Warren Brandeis. Pero hay otros autores que dicen que este tema de la intimidad, de la privacidad, pues es un tema de verdadero narcisismo y que no tendría ni siquiera que protegerse. Ahí tenemos autores como Martínez de Pizón, Schoeman y Thompson, Wassertrump, que son considerados como autores escépticos del derecho a la vida privada. Y hay algunos otros autores como Gavison que refieren que hay que proteger y maximizar la protección de la vida privada sobre los ataques respecto a ella que hace la libertad de expresión. Desde luego, el derecho a la vida privada tiene alcances que a veces ni siquiera dimensionamos. Sabemos que el derecho a la vida privada nos protege y protege no solamente como personas, sino también protege nuestra vida familiar y nuestra vida de hogar. Nos protege sobre injerencias en la integridad mental o física, en la libertad moral o intelectual. Desde luego, ser copiado, observado, ser acosado, también formará parte de este derecho a la vida privada. Y también nos protege, y también hay que decirlo, sobre ataques o posibles ataques a nuestra honra, a nuestra reputación y a nuestra propia imagen. Es decir, que el derecho a la vida privada ha adquirido unas dimensiones importantes a partir de lo que se trabaja hoy en materia de tecnología. Sobra decir que este derecho a la vida privada, pues ha supuesto también un reto desafiante para todas las instituciones jurídicas, porque se ha venido trabajando, o sea, había venido trabajando desde hace mucho tiempo, en impedir que la autoridad de alguna u otra manera supusiera ataques a la libertad de expresión por proteger a la vida privada. Es decir, acciones desproporcionadas como la pena de prisión o las penas desproporcionadas en materia económica habían sido erradicadas para proteger a la vida privada. Sin embargo, hoy muchos autores han puesto el dedo en la llaga refiriendo que estas medidas no son tan descabelladas y que habría que reconsiderarlas para un efectivo ejercicio del derecho a la vida privada. Sin estas medidas va a ser muy difícil lograr poner este derecho a la vida privada en la justa dimensión que debe tener para una debida protección. Ya no son suficientes los juicios enormes y largos que están acompañando a la protección a la vida privada vinculados con el daño moral, sino hoy se requieren acciones más determinantes, medidas cautelares más firmes que puedan proteger la vida privada de las injerencias que terceros hacen respecto a la misma. No me queda sino mandarles un fuerte saludo y agradecer nuevamente al Centro de Ética Judicial por la invitación que me ha hecho para platicarles a ustedes sobre el tema de vida privada. Nos estaremos viendo pronto.